Hola, yo soy Carlos Cerezo y estoy en el día 8 del reto Reinvéntate de Guasanga que dura 21 días. El día de hoy te voy a hablar de una vocecilla que seguramente estás oyendo en tu interior de tu mente y esta voz es la parte negativa de ti, la parte que te está diciendo que no lo puedes hacer. Entonces, esto no solamente te pasa a ti, nos pasa absolutamente a todos. Nosotros tenemos una parte de nosotros que nos limita, que nos dice que no lo podemos hacer. Entonces, yo lo que te sugiero, que es lo que yo hago y a mí me da resultados y lo hago absolutamente todos los días, es repetirme a mí mismo, esto es posible, esto es posible, esto lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y esta es la única forma en que tú mismo o tú misma te vas a automotivar, digamos. Si esperas a que alguien llegue y te motive para que hagas las cosas, pues nunca va a llegar esa persona. Todo empieza dentro de ti y dentro de las afirmaciones que hagas. Entonces, siempre que escuches esta vocecita que te dice que no lo puedes hacer, pelea con ella. Imagínate el diablillo ese que te dice, no lo puedes hacer y hay un angelito que te dice que sí. Pues hazle caso al angelito, ¿no? Siempre piensa en positivo, en cosas que puedes hacer con esto. Si lo logras, cuando lo logres, cómo va a ser tu vida. Piensa en positivo y afirma las cosas. Lo voy a hacer, no a ver si me sale o a ver si lo logro. Lo voy a hacer, ¿ok? Nos vemos mañana en el día número 9. Y acuérdate de hacer clic en el enlace que hay en la descripción de este video. Soy Carlos Cerezo y Guasanga. Voy a hacer clic en el enlace que hay en la descripción de este video.